Me consultaron unos amigos si les podía hablar un poquito de cómo aprender a reconocer los hardwills. El primer punto a tomar en consideración va a ser el tema de las tarjetas. Las largas son para América, las cortas son para Europa y así lo decidió la empresa. Dijo que así se veían bonitos los estantes y por eso el tema de las dos tarjetas. Vamos a iniciar con los Treasures Hunt normales. Estos salen a partir del año 2007 y para poder diferenciarlos de los demás tenemos que buscar la llama plateada en la parte de atrás de la tarjeta. Y esa misma llama la vamos a ver en alguna parte del carrito. Acá la podemos observar a la par de las llantas delanteras. Continuamos con los Super Treasure Hunt que están desde 1995. Vean que ambos carritos son iguales. El primero es básico y este segundo es el Super Treasure Hunt. ¿Cómo lo vamos a reconocer? De la siguiente forma. La llama dorada en su tarjeta como primer punto. Segundo, la pintura Spectra Flame para darle un acabado más realista. Como tercer punto, las llantas de goma. Y último punto, las letras TH en alguna parte del vehículo. A partir del 2012, Mattel saca la línea Super Secret Treasure Hunt. Que es el mismo Super Treasure Hunt, nada más que no viene identificado en la tarjeta la llama dorada. Gracias. 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 Gracias.